Antes de comenzar con el vídeo os quiero dar un aviso importante, el sábado a las 8 de la tarde haré un directo de Refactor con vosotros para que juguéis conmigo para que lo pasemos bien y visto que funciona bastante bien en el canal y que vosotros participáis y que prácticamente todo el mundo está contento con el resultado este sábado, vuelvo a repetir a las 8 de la tarde, haremos un directo con vosotros, espero que estéis lo máximo posible no os preocupéis que creo que estaremos, bueno que no habrá problema en cuanto a tema de jugadores ni tema de servidor y os dejaré todo lo que necesitáis en la descripción, necesito que descarguéis absolutamente todo porque si no habría problemas y no podríamos jugar así que os dejo todo, espero bien explicadito y tal, no creo que haga ninguna falta el hecho de explicar nada porque todo es muy sencillo de meter en el Factory y si no también os dejaré un tutorial, no os preocupéis que he hecho bastantes cosas ya relacionado con este juego y bueno vamos a probar a ver que tal está la actualización de Paliño ¡Hola a todos! Rubén Muscal Forever comentando aquí un nuevo vídeo y bueno chicos aquí os veo un nuevo vídeo de Refactor vamos a entrenar un poquito con el mod versión V4 de Paliño 61, ha mejorado bastante el mod como estaba en la versión 3 ha habido bastantes cambios que el propio Paliño ya explicó en un vídeo y tal pero bueno son pues modelados nuevos, sonidos nuevos, físicas, bueno un poquito de todo los coches no han cambiado demasiado pero bueno dentro que cabe han cambiado a las especificaciones de Gran Premio de Barcelona que han presentado los equipos así que vamos a correr un fin de semana y vamos a coger uno de los circuitos que más voy a usar porque he encontrado este trap pack pequeño de la temporada 2016 y digo bueno pues vamos a aprovecharlo creo que esto también estaba en el... no estaba el de Melbourne y Sakir creo en el mod de Regidi 2016 también estaba pero bueno vamos a probar obviamente el circuito de Baku madre mía que locura de carreras de verdad 2017-2018 para mi han sido de las mejores carreras de estos años de F1 la 1 porque es un circuito espectacular de ver no tanto de conducir porque de conducir os voy a ser honesto no me gusta nada pero dentro que cabe ya que está y que bueno así algo diferente pues porque no lo vamos a hacer vale vamos a hacer una carrera 5 vueltas espero que no haya muchos problemas en cuanto al tema de accidentes ni con mucha seguridad que aquí es muy posible que suceda así que bueno madre mía que malo que soy en este juego de verdad soy horrendo vale necesitaba escuchar porque es... como no veo porque de ahí no veo el tema del semáforo que por cierto se mantiene ahí a las 5 luces viene ahí pero bueno hay que decir que está bastante bien hecho eh a pesar de... lo complicado que se hace el circuito de Baku en... en cualquier juego de F1 ¡Uah! ¡Qué ostión! ¡Oh! ¡Qué ostión! ¡Oh! ¡Qué ostión! Fijaos Magnusen ¡Buah! Fijaos ahí la rueda ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Costión! ¡Madre mía! ¡Qué ostión! De Magnusen ha quedado volcado bueno de Magnusen ha de esperar pero vamos ¡Ostras! ¡Ostras Pedrín! Bueno a ver voy a deciros cosas porque seguro vais a decir ¡Madre mía! ¡Qué raísta! ¡Casi un Willen está andando a un Red Bull! A ver a ver a ver un momento estoy usando una... un mod basado para el online es decir con rendimiento equitativo es decir que el Mercedes corre lo mismo que el Sauber en este mod y luego creo que Palinho ha facilitado una eh... versión offline podríamos decir con los rendimientos originales de los equipos pero digo bueno para que todos tengamos las mismas oportunidades dando igual el coche que cojamos en el directo prefiere hacerlo en el... vamos en la versión online para que todos estemos con las mismas posibilidades y sea todo muchísimo más divertido ¡Ay! ¡Cuidado Stroll! ¡Cuidado Shirokin! ¡Los dos juntitos! ¡Qué miedito! A ver todos saltándose a Chigan ¡Ole ahí! ¿No me está dando un... un golpecito Riquiardo? ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡Ahora! ¡No! ¡Trompo! ¡Uf! Lo salvé lo salvé lo salvé no sé ni cómo pero lo he salvado vale, vale a entrarme me da igual no tengo demasiados daños en el coche ¡Uy! ¡No, no, no! me va a cerrar ¡Oh, no! ¡No me cierra! ¡Uf! ¡Qué bien! ¡No! me falta velocidad me falta velocidad punta ¡Ay, ay, ay! ya he puesto más velocidad vale uno a boxes un Mercedes parecía ¡Uh, me han tocado! me han tocado me han tocado me han tocado tengo que conseguir entrar a Harley ya ¡Ah! me han taponado ¡Buah! ¡Madre mía! vale, por el exterior ahora vale, cambio última hora interior ¡Buah! ¡Adiós! la lié la lié la lié ¡Madre mía! la lié y sigue vivo el coche ¿eh? esto es acojonante he pegado un brinco increíble pero sigue vivo sigue vivo ¡Buah! pero está muy tocado está muy tocado no puedo girar ¡Buah! no gira no gira ah, toma por saco voy a esperar ¡Ay! Cachis en la mar Cachis en la mar es Cachis en la mar al menos os espero tener una carrera decente por favor es lo único que estoy pidiendo no estoy pidiendo tampoco que no abandone nadie y acabemos los 21 pero al menos que pueda terminarla que son solo 5 vueltas sinuoso circuito de Baku que es el que peor se me da del calendario sin ningún tipo de duda bueno si quiere frenar vale primera hostia tremenda madre mía de mi vida señora leche que se acaban de meter y lo raro es que no haya habido más pero bueno vale el momento va muy bien controlando la situación un poquito de ojo Rubén cuidado vale tranquilidad perfecto vale se sale un ah no era un Williams digo se sale un Mercedes fuera no era un Williams cuidadito cuidadito por aquí cuidadito curva del castillo casi todo el mundo se asalta para no darse pues una buena estrategia uy va hay dos Nico Hülkenberg si os fijáis en en la HUD de la esquina inferior derecha a ver tengo que salir aquí con bueno con tracción iba a decir pero vamos hemos salido peor todavía a ver cuidado con Hülkenberg que tenemos justo detrás como me coja rebufo no voy a poder pararlo vale vale ahí salió otra vez si ahí está Ocon otro menos y otro Aeron que ha salido a tomar viento fresco también me quedo enganchado no pero porque siempre me quedo enganchado en este ah siempre me quedo enganchado vale necesito un poco de concentración ahora joder pero si se parece mucho al circuito de 2016 del FOMLA 1 vamos se parece muchísimo es la versión de 2016 pero parece como si lo habían sacado del juego de Codemasters o sea por algunos patrocinios y tal uff y luego hay que decir una cosa que los circuitos nuevos en el tema de Codemasters los hace muy bien ya podrían hacerlo también en en otros circuitos ya más antiguos del calendario pues por ejemplo Bakú está espectacular o sea lo han hecho genial por Ricard me ha sorprendido muchísimo o sea lo han clavado prácticamente ese es el problema ya podrían hacerlo también de vez en cuando otra otro accidente a ver si esto nos permite acercarnos un poco al grupo si os estoy inimportante otra vez Hamilton ahí está vale rueda volando a tomar por saco y otro uy cuidado uy dios se me va a parar el motor bueno pues nos hemos aprovechado y nos hemos acercado al grupo otro accidente más posiblemente saquen el safety eh es algo raro que no lo saquen uy pero es troll hijo de mi vida ¿por qué frenas tanto? ah no es Shirokin perdón Shirokin que son igual de paquetes los dos punto de trompear ¿por qué no se le ocurra meterse en la zona del castillo? pues capaz le veo vamos ah tengo mucho peor de tracción si el rebufo nos sirve de algo pero 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 es lo que hace frenando en curva por favor por cierto posición estoy estoy el 12 estoy cerca de puntuar están juntándose de nuevo uy vale se ticar me da de esperar era completamente de esperar o sea es que lo raro es que no hubiera salido antes ahora claro veré el típico frenazo ya veréis fijaos madre mía bueno el tema de que frene mi coche y tal como que viene madre mía madre mía madre mía madre mía frena gracias bueno también cuando quiera el coche de seguridad y tal salir bien botas y venga city a tu trabajo estaba por delante el que estaba por detrás hostia yo no conde quien estaba por detrás el que estaba detrás de stroll aquí ya se ha bugeado o sea que y por qué porque el city car no ha salido o porque el city car ha tenido un accidente seguro claro están parando aquí anda que no tienen bugs luego decimos de come master pero ostras de refactor también los bugs de city car que esto es directamente en offline o sea ya no en online no en offline estoy ahí alternando uy que es esto no se que hacer sinceramente si parar e intentarlo de nuevo o hacerlo en otro circuito porque esta la llama loca aquí ah y botas se esta escapando pues city car no entiendo absolutamente nada o sea no entiendo absolutamente nada así que yo creo que voy a poner en la cámara de petición y a ver si veo el city car por alguna parte porque esta desaparecido en combate a ver si vemos por aquí aquí vemos a botas otra zona en la zona del último sector y donde esta city car donde esta el coche de seguridad ahí luego luego vamos diciendo luego no se que luego no se cuanto por cierto el hash está muy bien hecho no mira vamos a hacer una vamos a aprovechar a ver como se cambiaba aquí a ver Rubén no tenía yo configurado creo que tengo que configurarlo aquí vamos a ver las onboards porque han cambiado un poco bueno la de merced no demasiado ahora claro se va a encontrar siendo primero ya va a tener que frenar a ver a ver que ocurre capaz de pegarse una hostia mira ya están todos parados atención a ver que ocurre pues no se va a mantener detrás ah que pena bueno vamos a ir observando esta es Renault bueno dentro que cabe no está mal mejor que la de esto la del hash que me ha sorprendido gratamente está muy bien hecha la del Ferrari que bueno es muy parecida a la que tenía la versión 3 así con el tema de los espejos al halo la única diferencia así palpable el Red Bull no he jugado con él prácticamente pero le veo cambiado lo veo más nidido lo veo más mejor vale McLaren McLaren yo creo que han hecho una copia o sea si han puesto el aero delantero nuevo ahora lo voy a poner a ver si tengo alguna cámara y tal que lo pueda observar a ver ah si mira mira era justo joder Rubén coño no ahora ahí estáis viendo el aero delantero del McLaren actualizado el Alfa Romeo que sé que hemos estado usando y igual quedaría Williams que Williams también es muy parecido ahí estáis viendo que es bastante más realista el mod que la versión 3 o sea ha mejorado muchísimo así que yo por eso os recomiendo que cojáis y os instaláis esta versión que será que usemos en el en el directo que por cierto va bastante mejor en cuanto al tema de frames no se cuelga tanto aunque si todavía tengo el bug de los neumáticos que estáis viendo que el neumático se está convirtiendo en blando y así sucesivamente así que no sé cuánto tiempo llevamos sinceramente porque tampoco quiero hacer un vídeo súper largo porque gente que está acabando el tema de lo que tenga gente que está de vacaciones y que no tiene mucho tiempo de ver los vídeos ahora mismo lo voy a ver a ver ¿eh? ¿cómo que error? no me jodas espero que haya grabado algo espero porque si no voy a empezar a cabrear no me jodas ah bueno vale vale ha grabado ha grabado ahora mismo tendréis la miniatura de fondo lo que sea porque o algo en negro o yo que sé o fotos no tengo ni idea porque se me acaba de colgar ahora mismo la grabación de refactor bueno no pasa nada esto puede suceder mejor que suceda hoy que no que suceda el sábado que me da un patatus en medio del director perfecto llevamos unos 20 minutos bueno yo creo que sobra ¿no? así que yo espero que os haya gustado mucho este vídeo como siempre se hace que le deis un gran me gusta lo compartáis por todas las redes sociales que podáis y suscribíos a un alpa próximo vídeo si no lo veremos en el siguiente os espero el sábado chicos que va a ser el próximo vídeo del canal directo 8 de la tarde hora española no os olvidéis chao chao